Este es un libro donde se dibuja la agenda de la Venezuela actual Es la Venezuela que tiene que ver con lo que venimos haciendo Con la continuidad histórica, con lo que debemos ser hacia el futuro Tiene una serie de oportunidades para el lector futuro Primero porque es un testimonio de cómo pensaban un grupo de venezolanos Tres venezolanos que se unieron a publicarlo Cómo pensaron sobre hechos y temas específicos en momentos determinados El pegamento que une estas páginas Que son páginas diversas, escritas en distintos momentos Por autores que tienen acuerdos y tienen desacuerdos Son por un lado la amistad La amistad profunda, limpia, que los une desde hace muchos años Y el otro el patriotismo Pero cada libro por sí tiene una historia Entonces este libro nace de una coincidencia Emilio Noel, Leandro Arello, fuimos invitados a la Universidad del Rosario Hace un par de años a ver unas conferencias Y estando en una de las salidas después de nuestras intervenciones Se nos ocurrió tomar una foto Aprovechando que una de mis hijas estaba en Bogotá Y nos tomó una foto a los tres Tal que ustedes ven en la portada Después que salió la foto Leandro dice Esa va a ser la portada de un libro que vamos a hacer los tres Y eso se quedó ahí como tantas cosas que uno dice En los encuentros Se nos había olvidado Y efectivamente en algún momento recordamos la foto Y recordamos que era el momento de ponernos a trabajar en el texto Nos comenzamos a reunir Para decidir los textos que íbamos a incorporar El formato, los temas Que era lo que realmente creíamos apropiado Bueno, y fue naciendo este libro Lamentablemente ya al final del Que ya habíamos terminado los textos Se nos fue Emilio Sorpresivamente Y bueno, quedó la tarea nuestra De hacer lo posible Con más razón todavía Este, para publicarlo Querido Emilio Este es un libro en homenaje a tu memoria Nunca te lo hubieras imaginado, ¿verdad? Nosotros menos Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas Todo estaba listo contigo Para que lo publicáramos Andábamos Andábamos, sí En el corre-corre de tantas urgencias cotidianas ¿Te acuerdas? Mientras corregíamos textos Tanteábamos títulos Que al final, y para que tú veas Tú escribiste Tres venezolanos De ida y vuelta Además Buscábamos entre esquivos editores Tocábamos puertas Insistentes Y seguíamos pateando la calle De nuestra obsesión por las ideas La escritura, los libros El futuro de Venezuela El deseo de amar a la patria A la patria como una instancia abierta Como un legado de generaciones y de tradiciones Que está siempre abierta a recibir Yo creo que en ese sentido este libro es muy útil Porque en un momento en el cual Los venezolanos hacemos énfasis en los desencuentros Este es un libro de encuentro Además es un homenaje a Emilio Noel Que fue un gran servidor público venezolano Profesor universitario Funcionario de la república Que dio lo mejor de su vida Para que este país fuera un país cada vez mejor Bueno, él no hacía nada más que solamente pensar en eso O sea, el país Cómo lo pudieran arreglar Escribiendo toda cosa O sea, buena y mala Porque él siempre escribía Era muy relevante, sabes Todo era bueno Pero escribía, escribía, escribía Todo su hobby o su pasión era escribir Temas tan amplios y variados Como temas de la política, de la economía De la integración, de la migración, de la corrupción Temas muy abiertos Donde cada uno con distintas ópticas y visiones Dejamos plasmado algo que en el tiempo Puede ser sin duda utilizado Y puede servir para el acucioso Que quiera saber qué pensaba una generación En Venezuela de crisis En la Venezuela de estos tiempos Ahora que supuestamente ya no estás Fíjate que regresas con tus textos inteligentes Emocionados y emocionantes Críticos y contundentes Persiguiendo principios de libertad Democracia contra dictaduras En favor de la paz Y la integración regional Todo eso que desde jóvenes Mueve el barco de nuestros corazones Además del amor, por supuesto La amistad El compañerismo La poesía La política Las canciones Y tantas cosas bellas de la vida Pero ir y volver Irse y dejar Para bien De eso se trata A pesar de los pesares Viajeros persistentes Aquí estás hermanos como siempre Con tu familia Con tus amigos Con nosotros Con tus emociones y letras Con el amor de los que te extrañamos Nosotros Los que estamos aquí Para recordarte A quienes haces Tanta falta Y algunos se podrán estar pensando ¿Y por qué ese título? Bueno, justo antes De De que se nos fuera Emilio Habíamos tenido una reunión Para discutir los títulos Y él fue El que hizo esa propuesta Y entonces Leandro y yo decidimos Que ya que esa fue su propuesta Que ese debería ser El título del libro Y por eso Y por eso De la noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!